Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy les voy a mostrar la ropa que compré en el tianguis de ropa más grande de todo México que se llama Chicon Cuac. Este lugar se encuentra ubicado en el Estado de México y vamos a encontrar ropa muy bonita, a excelentes precios, porque recuerden que todos ellos o la mayoría de las personas que venden aquí son fabricantes. Así que, como siempre les digo, esto es una excelente opción para que ustedes puedan surtir su negocio. Y si ustedes no pueden venir a comprar a este lugar, yo con gusto les puedo hacer sus compras. Les voy a dejar en pantalla mis datos, está mi número telefónico de WhatsApp. También les invito a que visiten mi página en Facebook, porque van a encontrar muchísima ropa, muchísimas fotos de todo lo que les puedo conseguir. Y la verdad es que les va a súper convenir, así que no se pierdan de visitar esta página. Voy a acomodar mi cámara para mostrarles mis compras. Y ahora sí, vamos a comenzar con estos conjuntos que quiero mostrarles. Y aquí están los datos del proveedor. Ellos se encuentran en el estacionamiento Bojorges, en la avenida Guerrero, a un lado del convento. Aquí está su número telefónico de este proveedor. Ellos manejan ropa para bebé, todo en talla 1, 2 y 3. Ahorita estoy comprando conjunto de pants, pero también en temporada de calor están manejando conjuntos de shorts, con tirantes, con camisas. Están súper padres. Entonces, toda la ropa que están sacando, bueno, que manejan estos proveedores, está muy, muy bonita. Yo ya les publiqué también la gama completa de lo que maneja este proveedor, ahí en mi página de Facebook. Pero, pues, si quieren que les actualicen los catálogos, manden un mensaje al proveedor. Bueno, aquí les voy a mostrar este conjunto que trae la manga en franel. Y viene el pantalón de esta manera, viene estampado. Está este otro modelo que es de Pau Patrol. Vean la combinación, qué bonito se ve. Verde agua con rosa, me gusta bastante cómo luce. Y el pantalón viene estampado. Está este otro modelo de Kuromi. Y este trae la manga igual como de borrega, pero es de cuadros. A diferencia del primero que les mostré, que viene liso, este viene con cuadro. Y está el pantalón estampado. Seguimos con este otro modelo, que es muy similar al anterior, solamente cambia el estampado. Este es de Kitty. Vean qué bonitos están. Este ya trae los vivos, bueno, esto en color lila. Y le combinaron la manga en lila con rosa. Se ve muy bonito. Se ve súper padre, vean. Y por último está este tono. Que es en rosa. Este le llaman rosa Barbie. Que es como un rosa muy encendido. O rosa fresa también le llaman. Y bueno, ahí mismo compré estos diseños que son de niño. Que viene así. Les digo que esta chamarra como tipo beisbolera ahorita está muy de moda. Y el pantalón viene como tipo cargo. Talla 1, 2 y 3. En amarillo también hay el rojo. Y hay más colores. Por ahí les digo, ya les publiqué toda la gama completa de modelos y tonos. Que pueden encontrar en este tipo de conjunto. Y les digo que manejan también conjunto de pantalón de gabarrina con camisa. Y trae tirantes. Este proveedor los tiene. Y los short igual viene con short de gabarrina o mezclilla. Trae camisa y trae tirantes. Se ve muy bonito, muy elegante. Ahí es donde van a poder encontrar esos conjuntos. Continuamos con este proveedor. Que se llama Fashion Kids. Ellos se encuentran en el pasaje Bojorges. Ahí está su número telefónico. Donde pueden localizarlo. Ellos venden ropa de niña y de niño. Muy padre por cierto. Y bueno, en esta ocasión yo compré estos conjuntos. Que viene el abrigo aborregado. De hecho este es más largo. Este es tipo cazadora. Trae la blusa. Sublimada de Kuromi. Y viene el mayón. De hecho el mayóncito no... Bueno, no es mayón. Más bien es pants. Es sencillo. Es sencillo. No trae bolsas. Pero pues es calientito. Este es la de felpa. De lo que es un pants normal. Y está este otro tono. Diferente al que les mostré. Bueno, en esta ocasión compré talla 10 y 12. Me costaron 180 pesos. Vamos a continuar con estos conjuntos que vienen aborregados. Viene la sudadera de esta manera. Totalmente aborregada. Tanto de adelante como de atrás. Como de la manga. Y viene el pants. Como pueden ver, el pants trae a los laterales. El mismo dibujo que trae la chamarra. Estos están en 155. Los compré en Panditas Kids. ¿Se acuerdan que ya les fui a grabar a este puesto? Bueno, pues ahí les dejé en esta ocasión los datos de este proveedor. Y ahí es donde yo compro estos conjuntos. Está este otro de Sonic. Y así es como viene en la parte de atrás. Continuamos con este de Mario. Y también está súper padre. Están sacando modelos muy bonitos. Muy vendibles también. Porque saben que todos estos personajes se venden muy, muy bien. Vamos a continuar con... Con esta tienda que se llama Sherezada. Sherezadas Kids. Aquí está el número telefónico de contacto. Y aquí está su dirección. En esta ocasión compré tres conjuntos para niña. Me costaron 105 cada uno. Y aquí en esta tienda van a encontrar muchísima ropa para niñas. Hay bastante surtido. Venden blusas, pantalones, short, conjuntos, pantalón de mezclilla. Son bastantes modelos los que venden en esta tienda. Y vean, los estampados vienen muy bonitos, muy bien hechos. Compré talla chica, mediana y grande en diferentes modelos. Así es como viene el pantalón. En 105. También hay de niño. Ahorita nada más traje de niña. Pero también hay modelos de niño. Está este otro estampado. Y está este. Bueno, de hecho, mi clienta me pidió que yo le escogiera los modelos. Y pues estos fueron los que más me gustaron. Había más. Y si me hubiera encargado más, yo les traigo los mejores modelos que hay en la tienda. Y bueno, vamos a continuar con este proveedor. Ellos exactamente los van a encontrar sobre la calle Guerrero. A la altura del estacionamiento Bojorges en Chikonkua. Ahí compré. Miren, yo pedí la nota. Pero la verdad no me di cuenta. Y los números, como pueden ver, los rayaron con pluma. No sé si estos números aún están activos o no. Pero para la siguiente les voy a traer los datos. Si es que ya cambió de número telefónico este proveedor, les vuelvo a traer el número. Por favor, porque no me di cuenta. Hasta ahorita que estoy mostrando la nota, veo que los borraron. Pero así me la dieron. Entonces, bueno, pues queda pendiente esto. Pero para la gente que va para allá, ahí es donde van a encontrar a este puesto. Que ellos venden conjunto para niña. Muy bonitos, por cierto. Vean. Ahí está el modelo que compré. Viene la manga sublimada. Todos vienen en color blanco. En fondo color blanco. Lo que va cambiando es el estampado. Manejan talla chica, mediana y grande. Y también en temporada de calor están manejando conjuntos muy bonitos. Vean qué padre está esto. Se ve bonito el brillo. Están manejando el tiempo de calor conjunto de short con blusa. La blusa también viene con brillo como este. Pero ahorita este es el modelo que... Más bien, ahorita esto es lo que se está vendiendo bastante. Lo que son los conjuntos están mucho, muy demandados. Pidan ustedes todo lo que vayan a pedir con tiempo. Hagan su pedido con tiempo. Eso quiero decir. Porque... La verdad es que ya en diciembre se satura. La ropa se escasea. Ya no alcanzamos muchos modelos de lo que estoy mostrando ahorita. Entonces ustedes tienen que pedir... Vean, esto viene bordado. Tienen que pedir con tiempo para que alcancen todo esto que están viendo ahorita. Si dejan pasar el tiempo, ya es más difícil que encuentremos ropa. Les digo, sobre todo conjunto de niño es lo que cuesta más trabajo conseguir. Sí se consigue, pero ya no son modelos como muy similares o muy parecidos. Entonces, pues van a cambiar los modelos. Por eso yo siempre les digo a mis clientas, surtan antes de diciembre, por favor. Porque en diciembre es un relajo estar comprando. Ya no se puede. Vean, este es bordado con brillo. Y por último está este otro modelo que es de Kitty. También trae pedrería. Igual el estampado viene bordado. El estampado, perdón, el pantalón viene bordado con brillo. Están súper bonitos. Y como vieron, pues la capucha viene forrada. Viene forrada. Está súper padre. Para que esto lo usen en la cabeza. Y cubran el frío. Ya no se ponen un gorro extra. Y bueno, por último les quiero mostrar estas blusas que son clásicas de mi canal. Estas blusas cuestan $30 pesos. Como pueden ver, todas traen brillo. Y estas las compro con la señora Bere. Que bueno, ya en ocasiones anteriores les he mostrado su número telefónico. Porque acuérdense que siempre les digo que ella no me da nota. Luego me hace un papelito ahí para anotarme los precios. Cuando compro diferentes blusas. Por ejemplo, a veces llevo talla juvenil. Que está en $50. Dependiendo el modelo. Porque por ejemplo los que traían listón se acuerdan. Y aquí no sé qué pasó. Pero se borró la voz en este pedacito. Entonces bueno. Les estaba diciendo. Sobre estas blusas. Que por ejemplo las que sacaron. Ahora en esta temporada del 15 de septiembre. O las del 2 de noviembre. Que les ponen listón. Esas blusas. Por ejemplo en talla chica, mediana y grande. Están en $50 pesos. Si piden talla juvenil. O talla grande. Pues aumenta el precio. Están hasta en $70 pesos. Entonces por esas razones. Que luego le pido a la señora. Que me anote los precios. Porque se me llegan a olvidar chicas. Aunque no lo crean. Se me llegan a olvidar de tanta ropa que compro. Entonces me voy guiando en las notas. Esta señora les digo es súper amable. A mí me encanta comprar con ella. Y ya llevo muchos años comprando aquí en este puesto. A ella la encuentran sobre la calle Guerrero. Esquina con Camino Viejo. Ahí es donde van a encontrar este puesto. De todos modos anteriormente ya les había dado los datos de ella. Y con esto llego al final de este video. No se olviden de suscribirse. Para que no se pierdan los demás videos que voy a estar subiendo. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias!